Muy pero muy buenas, ¿cómo están por ahí? Aquí les habla Sofía Viola desde Remedios de Escalada, Buenos Aires, Argentina. Muy contenta de participar de este festival de cumpleaños de la bicicleta que ya llevan muchísimos videos registrados y este festival es una cereza en el postre. Así que espero que gusten de estas canciones que con tanta alegría y con tanto cariñito les envío desde aquí. Voy a comenzar con una canción llamada La Devota. La Devota la compuso Carla Bacaro, una compatriota de ustedes de allá de Chile. Y Carla, además de ser compositora, es una gran ilustradora y me encanta cantar esta canción. Y me encanta estar tan cerca de Chile siempre. Aquí me puse estas uvas para recordar todo el vino que me bebí por allá. Comienzo nomás. La Devota. Yo, que juré fidelidad en el altar, entregada a una vida familiar, en la tierra de pecado ahora estoy. No, no quise responder a tu mirar, traté de resistirme a seguir este camino sin vuelta ni fin. Otra vez la vida me demuestra que no soy dueña del mar de sentimiento que me habita y que según la creciente de la luna y la marea sigue en propia voluntad. Crece dentro mío una ola incontrolable de deseo y sentimiento que me alejan de la ruta. Y es que yo no soy devota y es que yo no soy devota y es verdad que no me puedo controlar. Y devoré centímetro a centímetro a centímetro tu piel, amándote y culpándote a la vez, perdida en los jardines de tu ser, y desperté en esta fría y cruda realidad, en donde mi deber era volver, sacrificando mi felicidad. Más tú creíste que eras rey y yo tu esclava debía darte todo y así, así no es. Otra vez la vida me demuestra que no soy dueña del mar de sentimiento que me habita y que según la creciente de la luna y la marea sigue en propia voluntad. Crece dentro mío una ola incontrolable de deseo y sentimiento que me alejan de la ruta y es que yo no soy devota y es verdad que no me puedo controlar. Y devoré centímetro a centímetro tu piel, amándote y odiándote a la vez, perdida en los jardines de tu ser, y desperté en esta fría y cruda realidad, en donde mi deber era volver, sacrificando mi felicidad. Y devoré centímetro a centímetro tu piel, amándote y culpándote a la vez, perdida en los jardines de tu ser, y desperté en esta fría y cruda realidad, en donde mi deber era volver, sacrificando mi felicidad. Pero qué drama. Igual, es que se gusta del drama y por eso hacemos esas canciones. Y bueno, y ahora para cerrar esto de una manera festiva y alegre, voy a cantarles una canción que se llama Muchacho, que la compuse muy inspirada por los carretes de Santiago de Chile y Valparaíso, esas noches de parranda interminables, y salió esta canción cuando crucé la frontera. Ya estaba en Mendoza y me negué a todo tipo de celebración, fiesta, porque ya estaba muy pasada de celebración, así que compuse esta canción, Muchacho. La mirada loca tiene el hombre que se ríe por ahí, con su risa loca, loca. Llega hasta mi banco, me saluda, ¿qué tal? Me hace sonreír y me llena la copa. Luego madrugada vino whisky que me convida, y pa' seguir cantando ahora. Humo mis papilas que suspiran de tabaco, y mis pupilas hinchan como un pavo real. Y el muchacho loco maravilla se me acerca más como hipnotizado. Saco de mí adentro lo que tengo, me pongo a cantar, y seguiré cantando. Todo alborotado y algo difuso, no recuerdo más. Yo seguí la luz del día queriendo asomar. ¿Dónde vamos ahora, muchacho? ¿Dónde vamos ahora, muchacho? La mirada loca tiene el hombre que se ríe por ahí, con su risa loca, re loca. Llega hasta mi banco, me saluda, ¿qué tal? Me hace sonreír y me llena la copa. Luego madrugada vino whisky, pisco, que me convida, y pa' que yo siga cantándote. Humo en papilas, suspiran de tabaco, y mis pupilas hinchan como un pavo real. El muchacho loco maravilla se me acerca más como hipnotizado. ¿Qué hago? Saco de mí adentro lo que tengo, me pongo a cantar. Seguiré cantando, amor. Todo alborotado y algo difuso, no recuerdo más. Yo seguí cantando y la luz del día queriendo asomar. ¿Dónde vamos ahora, muchacho? ¿Dónde vamos ahora, muchacho? ¿Dónde vamos ahora a quemar? ¿Dónde vamos ahora, muchacho? Ya más nada puedo hacer y me debo ir a acostar. Yo me iría con usted, pero usted no puede nada. ¿Y qué le vamos a hacer si uno vive en libertad? Otros se amarran por bien. Yo me quedo en la mitad. Y ahora quiero que sepa usted que yo tengo mucho tanto para dar. Cuando quiera se lo doy, no se lo voy a negar. Yo le canto por un ron y un cigarro al terminar. Nada más me queda que seguir cantando hasta el final. También gusto de bailar y mire que me gusta mucho usted. Y que yo le canto y le canto y le canto sin pensar. No se venga usted ofender. Vámonos a la intimidad. Solo depende de usted. Yo me parto a la mitad. Vos partiste ahora también. ¿Dónde vamos ahora, muchacho? ¿Dónde vamos ahora a quemar? La mirada loca tiene el hombre que se ríe por ahí con su risa loca, loca. muchas gracias y creo que me quedé un poco animada así que voy a hacer una cancioncita una cortita, una cortita por favor bueno, celebro los 9 años de la bicicleta y celebro por 9 años más y que sean 18 y que sean así y muchos más para siempre bueno gente bonita, me despido con una canción muy cortita y espero que estén celebrando y disfrutando de este hermoso festival con tantos colegas, tantas colegas hermosas de todas partes de aquí y de allá bueno, voy a hacer un tanguito así para no olvidarme que soy de acá se llama Pintor de Avellaneda me engrupí con la intención de abacanarte que ni un cobre ya te queda pa' morfar te abusas de la nobleza de esta piba que solo cantas por el hecho de cantar y además me haces batirla de sirvienta cuando pica el bagrete hago de lastrar simula ser bueno haciéndome unos mates me descuido y enseguida me embromas vos soñas con escuchar sonar el Chevy que te arranque de una y no frene más darte unos gustos desayunarte un buen vino empilcharte usando ropitas de lino y pensás tener futuro asegurado la batida es sabedor del marketing y en verdad sos un pintor de Avellaneda pintas paredes en la casa de tu tía que está muerta que es la casa ahora está en sucesión gracias a la bicicleta les amo les mando mucho cariño desde Buenos Aires Argentina para ustedes y el mundo adiós